La intención es que esto sea el reflejo de lo que queremos seguir haciendo desde el principio. Que se sientan acompañados y acompañadas. Los días de derechos vulnerados tenemos la posibilidad de que el Estado esté presente y lo podamos para empezar. Destacamos que la gestión de Mayra pueda tenernos en cuenta, porque hemos estado mirando muchas espaldas en otras gestiones, y que hoy esté esta Secretaría también tratando de articular lo que es la educación formal con la educación popular. Para nosotros la verdad que vemos que la gestión abraza a todo Quilmes sin hacer diferencia. Les agradezco el compromiso, el amor que le ponen al trabajo todos los días, y decirles que cuentan con esta intenta y con este grupo de trabajo para seguir pensando en el otro, en la otra, en nosotros, y hacer de este mundo, un mundo un poquito mejor.